Sorprendidísima y dijo, yo quiero trabajar mis heridas del pasado para no ser nada celoso con mi pareja, esposo, novio. Entonces se fue con Arturo Mezquite, el doctor en medicina natural, a trabajar los celos. Y esto pasó en esta sesión. Jimena, sus celos, ya está dominado los celos. Vamos a verlos. Los celos, es el sentimiento más infernal que cualquier hombre y mujer pueda sentir. Pero ¿sabían que puede ser curado por medio de energías? Pues voy a presentarle a un maestro de energías, Arturo Mezquite, que él promete curarme de este sentimiento tan horrible. Así que acompáñenme. ¡Arturo! Muy bienvenida. Gracias, estoy muy emocionada de verte porque vas a curarme de los celos que es el sentimiento más horrible, ahoga. ¿Tengo salvación? Mira, te voy a explicar algo que es muy importante que la audiencia sepa. Hay cinco heridas que es por eso que no nos deja ser felices. Número uno, la persona abandonada es una persona muy codependiente. No puede con su vida. Se amarra con la relación. El número dos, la persona que se siente rechazada no puede comprometerse porque se siente menos. La injusticia. Ese tipo de persona quiere buscar la solución para sanar esa herida que trae dentro de él. La persona humillada es como un conflicto interno de sufrir y no sufrir. ¿Por qué no vamos y exploramos esa parte? Y lo que quiero hacer es sanar esa herida que cargas tú desde hace mucho tiempo. Entra en tu espacio. Este es tu espacio. Respira profundo. Entra en tu centro. Olvídate del mundo de afuera. Ahora quiero que te enfoques en no confío en él. Revive esa experiencia. ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? Siempre trabajo con el cerebro. El cerebro es como tu hard drive en una computadora. Es como un disco. Y lo que hago yo mucho es trabajar y conectar la señal de donde está el problema al cerebro. Porque tus células reciben señal de tu cerebro, de lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que comas, lo que tocas. Toda esa información, todas esas señales o te abre o te encierra. Y es por eso que muchas veces sufrimos. Entonces, en la parte emocional, hay que ver tú cómo lo sufres. Viendo, escuchando o hablado. Entonces, quiero yo ahora combinar lo que es la emoción y cómo se guarda ese estrés en el cuerpo y hacer un reseteo rapidito. Quiero que te enfoques en los celos. Trata de localizar alguna experiencia, ya sea actual o hace cinco años o seis de años, donde tú sientes ese celos. A ver si puedes localizar esa experiencia. Abre las ventanas al amor. Que el amor está por todos lados. Solamente hay que ajustar tu energía y verás que vas a traer esas relaciones que están en tu frecuencia. Vibren igual que tú. El cuerpo es mágico. El cuerpo tiene todas las herramientas que necesitas, pero pues nadie nos enseña. ¿Quién nos enseña? Llegamos a este mundo sin manual. Vamos aprendiendo de nuestros padres que realmente muchas veces no están preparados para ser papás. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Bueno, ya terminé mi terapia para curar los celos. Arturo, muchas gracias. Tengo que confesarte que al principio estaba un poco escéptico. Yo decía, ¿cómo es que esto se cura así, como así, con la energía? Y siento que sí funcionó. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, yo ya pude captar esa energía en ti. Y en conclusión, lo que yo te quiero decir es que tienes una inteligencia fuerte y una intuición fuerte. Pero en tu caso hay un conflicto entre esas dos energías. Al unir esas dos energías, vas a ver que vas a ser el doble de creativa. Pues imagínate, me encanta la creatividad. Muchas gracias Arturo, de verdad que sí. Ahora ha llegado la prueba de fuego. De probar si realmente soy curada de los infernales celos. Así que me voy para la casa con mi pareja. Luego...